Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer la penúltima jornada de la serie A Como siempre chicos ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas día tras día No olvides chicos de que vamos a abrir plazas para el canal Premium de Agosto donde va a haber mucha Europa League y mucha Champions League Así que todo aquel que quiera acceder a ese canal Premium de Agosto de Champions League y Europa League que vamos a ir con todo Me contactáis por privado a mi Telegram privado, todo está en la descripción del vídeo Tampoco olvidéis chicos, todo el mundo que está viendo el vídeo tiene que estar suscrito al canal, tiene que estar muy apoyado el vídeo para traer la próxima jornada de la serie A Y para ver que apoyo tiene este vídeo para poder traer pues los próximos partidos de la Champions League y de la Europa League Que por supuesto vamos a traer a este canal de Youtube, a Telegram en el canal gratuito y por supuesto en el canal Premium que lo vamos a reventar Así que chicos me dejo ya de enrollar, vamos a comenzar con esta jornada número 37 Y comenzamos chicos con un Parma-Atalanta, un partido en el que pues bueno, no hay muchos mercados que veamos unas cuotas interesantes Algún que otro he encontrado por ahí, pero como estáis viendo Atalanta va tercero con 75 puntos Están ya en Champions League para el año que viene casi, bueno 100% confirmado Se enfrenta a un Parma que va en la posición número 11 con 46 puntos que también pues va a mantener categoría Y poco más, los últimos partidos pues el Parma viene de ganar, el Atalanta ya está a modo vacaciones, empatando partidos por la mínima, ganando Bueno, un partido en el que puede pasar de todo, un partido en el que yo veo que Atalanta ganará 0 por poquitos goles Sinceramente no creo que el Atalanta vaya a meter muchos goles ya que pues últimamente meten a bastantes suplentes A 2,62 puede darse con un esté bastante bajo y Atalanta ganará el descanso y al final del partido también puede darse La cuota 1,90 pues puede ser más que interesante, luego en menos de 3,5 a 1,80 también puede ser Hacer un crear apuestas también puede quedar alguna que otra cuota interesante Vamos ahora con el partidazo, vamos con el partidazo de la semana, con el partido de esta jornada mejor dicho De la serie A, un Inter Milan contra el Nápoles que es un partido frenético, un partido en el que se juega mucho Un equipo de estos dos equipos que ahora os lo voy a enseñar ahora mismo cuando me cargue esto El Nápoles que va séptimo a falta de dos jornadas Partido tremendo que le toca al Nápoles, deben de puntuar en este encuentro Van séptimos, el Milan va sexto con 60 puntos, se sacan solamente un puntito El Milan está actualmente en una racha muy buena y el Nápoles pues lleva una racha un poco pues irregular Es un partido en el que se enfrenta al Inter que va segundo ya, está en Champions League para el año que viene Con 76 puntos prácticamente, bueno la Juventus ya está campeona matemáticamente Así que como estáis viendo el Inter sigue en la suya con un 0 a 3, empatando a 0 a Fiorentina Empatando a 2 contra la Roma, el Nápoles que viene de un 2 a 0 al Sassuolo Viene de perder contra el Parma por un 2 a 1 Pero este chicos yo creo que es un partido para que el Nápoles pueda dar un golpe sobre la mesa Tienen que estar también pendientes del partido, dependen de ellos y de lo que haga el Milan El Amos marcan lo veo porque el Inter de Milan obviamente no se va a dejar, es un partido muy bonito El más de 2 con 5 goles también lo veo bastante factible Yo creo que habrá un gol mínimo por cada equipo y luego ya el que dé un paso más adelante Será el que se lleve el encuentro y esperemos que sea el Nápoles Es porque le vamos a entrar con el empate no cuenta a favor del Nápoles a cuota 2.50 Yo espero y deseo que el Nápoles por lo menos esté como mínimo en posiciones de Europa Liga Falta de dos jornadas, es un partido en el que tienen que ir a por todas Y tienen que ganar, tienen que ir a por esos tres puntos Y como mínimo a por un punto para ver lo que puede pasar Y tienen que estar pendientes obviamente del partido que enfrenta el Milan Contra el Sampdoria que lo tenemos justo por aquí Que vamos a ver también, pues vuelvo a enseñaros la clasificación A enseñaros el último encuentro, espero que no se me alargue mucho el vídeo Porque es una jornada muy 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 buena que a mí la verdad es que me gusta bastante El Milan que va sexto, lo dicho, con 60 puntos Por debajo de ellos está el Nápoles ahí al acecho Por encima de ellos está la Roma con 64 puntos Así que me gustaría mucho ver al Milan en Europa League más que el Nápoles Porque el Nápoles me parece que en los últimos años no lo he visto como equipo muy top Y esperemos ver, yo creo y deseo ver a este Milan en posiciones de Europa League Además de que se enfrenta a un Sampdoria que va con 41 puntos Que está prácticamente pues salvado Vamos a ver los últimos encuentros de este Milan Bueno, del Sampdoria pues viene una racha de dos partidos seguidos perdiendo Así que el Milan debe de aprovechar Además de que viene empatando a uno contra el Atalanta Un punto muy valioso para ellos Ganando por bastante buenos partidos Así que como estáis viendo y ahora mismo os voy a enseñar Entramos a la victoria del Milan Se paga unos 60 y el más de 2,5 goles también lo veo muy factible Yo creo que el Sampdoria anotará algún que otro gol Y al Milan pues le tocará meter dos golicos Uno a dos puede darse fácilmente en este encuentro Así que veremos a ver qué es lo que pasa También podemos tirar por los pocos goles Por el menos de 3,5 pero no lo veo tan 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 factible Vamos ahora con otro encuentro Vamos con un Verona contra Spal Que lo tenemos por aquí Un Verona que está haciendo una temporada muy buena Un Verona que no sé si es uno de los recién ascendidos De esta temporada No lo sé exactamente Creo que me estoy equivocando Lo estoy confundiendo con otro equipo Pero bueno, va noveno con 46 puntos Cuidado que si hubiese habido alguna que otra jornada más Podría estar en esta posición número 6 6, perdón, de Europa League Pero bueno, un Verona que a mí me gusta con mi equipo Se enfrenta a un Spal que ya está sentenciado Ya está matemáticamente descendido Hace ya mucho, mucho tiempo Un Verona que viene de una racha un poco mala De empates y partidos perdidos El Spal más de lo mismo Quitando este empate al Torino Que por cierto a mí me hizo perder bastante dinero Ese encuentro Pero es fútbol y es lo que hay Le entramos a la victoria del Verona Un partido en el que yo creo que puede darse A 1,53 y el menos de 3,5 goles a otro 1,50 Meterlo en un crear apuestas y combinar Esos dos mercados puede quedar una cota por encima de dos Bastante, bastante jugosa Vamos ahora con un Cagliari Juventus Y poco más tengo que No tengo mucho que hablar de este encuentro Porque la Juventus está ya matemáticamente campeona Se enfrenta a un Cagliari que está con 42 puntos Y está prácticamente salvados La racha últimamente del Cagliari es muy mala Desde que ha vuelto Después de la cuarentena Lleva una racha muy mala Y teniendo en cuenta que Al empezar el año Y la temporada estaban haciendo Pues yo creo que una temporada bastante buena La Juventus que viene de un 2 a 0 De un 2 a 1 Bueno, la Juventus que puedo comentaros de ellos Os enseño dos mercados que pueden Que sean bastante factibles Juventus La victoria 1,50 Bueno, no está mal para combinarlo Con hacer un crear apuestas Puede darse El más de 2,5 goles también puede darse El Cagliari a lo mejor anotará algún que otro gol Porque yo creo que la Juventus No va a ir con todos Irá con algún que otro suplente seguro Con algún que otro del filial A 1,61 Lo podemos combinar Algún que otro mercado Porque no sé por qué se me ha quitado Ganará a 0 A 2,87 Puede darse también Bueno, es un mercado Un partido en el que La Juventus yo creo que no irá Con toda la pólvora Se van a reservar Para ese partido que tiene De Champions League Así que Este es un partido en el que Yo le entraría con un stake Muy bajo Y con muy poquito dinero Vamos ahora con un Fiorentina Bologna Que lo tenemos por aquí Vamos a ver la clasificación Bueno, yo creo que Todos sabéis por dónde vamos a tirar Un Bologna que Va décimo El Bologna también Que está haciendo una temporada muy buena Con 46 puntos Enfrentada a la Fiorentina Que está décimo segundo Los dos están salvados Los dos están matemáticamente Para el año que viene En la Serie A En la primera división italiana La Fiorentina que viene De un 2 a 1 perdiendo De un empate a 0 Contra el Inter El Bologna que viene De un 3 a 2 Contra el S Perdiendo por algún Que otro partido Pero el Bologna A mí es un equipo Que juega Pues bueno A mí me gusta Como equipo El ambos equipos Anotaran Lo veo muy factible A 1,57 Perdón Una cuota que puede darse Algo combinable Puede ser El más de 2 con 5 goles Yo creo que Como mínimo Pues lo dicho Habrá un gol por cada encuentro Y luego ya El que dé un paso más adelante Para llevarse el encuentro Pues sería ya El segundo gol Del encuentro Vamos ahora para finalizar Con un Torino Contra la Roma Un partido En el que también Es muy bonito Un partido En el que también Bueno No sé si se juegan Mucho Pero algo sí que se juega Porque la Roma Va a quinta Con 64 puntos El Milan está ahí Con 60 puntos También está por ahí El Nápoles Aún puede pasar de todo La Roma no se puede Permitir pinchar En este encuentro Yo creo que Si este encuentro Lo ganan Ya estará matemáticamente Para Europa League Veremos a ver Qué es lo que pasa Se enfrenta un Torino Acaba decimosexto Con 39 puntos A falta de esta jornada Y una más Creo que están Matemáticamente también Más o menos salvados Así que Un partido en el que Ya sabéis por dónde Vamos a tirar Vamos a tirar por la Roma Que es un equipo que a mí Me gusta bastante La victoria a 1-61 No está nada mal Además de que el Torino Viene de pinchar Si no recuerdo mal Y la Roma viene de ganar La victoria a 1-61 Me parece una cuota Muy interesante Y el más de 2 con 5 goles También lo veo muy factible Un 1-2 puede darse fácilmente El Torino tiene equipo para Bueno, jugadores Para anotar esos goles Y la Roma más de lo mismo Así que yo creo que Un 1-2 en este encuentro Puede darse Lo podemos combinar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis como siempre En la descripción del vídeo Tenéis mi canal De Telegram gratuito Donde sumemos apuestas Día tras día También vuelvo a repetir Que hemos abierto plazas Para el canal Premium de Agosto De Europa League Y Champions League Donde vamos a reventar Todos los mercados Vamos a reventar Las apuestas deportivas Así que si queréis acceder Está todo en la descripción Del vídeo Os contactáis conmigo Por privado En Telegram Y ahí os pasaré Toda, toda, toda La información que necesitéis Tampoco olvidéis chicos Que todo el mundo Que está viendo el vídeo Tiene que estar suscrito al canal Para traer la próxima jornada De la Serie A Para traer los vídeos De la Europa League El análisis Los pronósticos por encima La Champions League Más de lo mismo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Como siempre Apostar con cabeza Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós